Somos hombres de élite, con mente ofensiva, pocos nos entienden, pero somos los hombres más temidos en el campo de batalla, brindamos con la sangre de nuestros enemigos, somos líderes natos buscando siempre entrar en combate, somos leyendas con historias y experiencias secretas que no pueden ser reveladas, he matado por placer o he matado por venganza, nadie lo sabe, solo yo, yo llevaré ese secreto hasta la tumba, solo sé que soy el arma, solo sé que soy la muerte, solo sé que prefiero la victoria antes que el retorno y ojalá Dios nos recoja después de haber cumplido con nuestra misión, y si no hay un Dios en el cielo, entonces hermanos, nos vemos en el infierno.